¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo, porque hay diferentes niveles ¡Ahí va! No se nota nada aún No, pero aumenta la suturación una barbaridad Lo cual viene bastante guay, ¿eh? Realmente Pero bueno, sigamos Para que se vacíe más lenta la barra de hambre Pues no se ve nada, ¿no? Vamos a comer a... ¡Ay! ¡Ya se ve! ¡Ay! ¡Mira! Tengo una barriguita en Minecraft ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué mono! A partir de nivel 6 Cierto Os voy a decir aquí esto que es importante A partir de nivel 6 Pasan dos cositas Eh... Sí Que te da... Slowness Que ya lo veis Y que no te permite... Subirte encima de otras entidades Es decir, no puedes ir a caballo Porque le partiría la espalda a un bongo Porque a base de pesar Por fíjate Y puedes subir hasta el 9 Dios Me da absorción El hecho de estar al 9 De hecho creo que te lo da cada vez que comes Sí Madre la barriga Te da... Slowness 2 No te vas ultra lento Importante Esto... Otra cosa que pasa Vamos a ver las cosas que pasan a nivel 9 Que es lo importante Aunque veo que puedes ir más allá Eh... A nivel 9 Eh... Cosas malas Eh... Bueno, que no te puedes equipar pecheras Ojo No te caben las pecheras Aparte lo que te Puedes hacer jumping jacks Básicamente saltar Y así ir adelgazando Pero bueno Se supone que es para eso Y... Eh... Ay Se lo acabo de leer Que se me va la... Se me va la cabeza Sí Y que te haces más daño por caída Importante Pesas más Así que te vas a pegar más guatazos Entonces Quiero ver si a base Sí ¿Qué son? ¿20 jumping jacks Para bajar uno de peso? A ver Salta, salta, salta Creo que son 20 20 saltos 17, 18, 19 ¡Oiga! Ah, pues sí Qué bueno Yo sigo comiendo Yo sigo comiendo como un cerraco Eh... Más cosas Bueno Tenemos beneficios también Por esto de... Dios Absorción 2 Es que estoy comiendo como un cerraco Tú come, come Mira la barriga Madre No te cortes Tú come No sé cuál será el nivel máximo Este sigue comiendo Ah, el nivel 20 es el máximo Vale Dios Qué... Dios Qué barrigón Han hecho un mod para mí Han hecho un mod para mí Ac, ac, ac A ver Sí Los beneficios Copón Es que se me va Se me va Beneficios Aumenta la absorción Que eso ya lo veis ahí Eh... Te hace inmune a... Al veneno Mientras la absorción Mientras la absorción está activa Eres inmune al veneno Lo cual, pues no está mal Eh... Y que te hace tener menos knockback Obviamente Es más difícil de empujar Jajaja Y que llega a la saturación al máximo Lo de la saturación me gusta mucho El problema es que mola más un nivel intermedio Porque así, pues fíjate Vas ultra lento Saltando aún vas un poquito rápido Pero... Pero uff Vas muy lento Pero el... A lo mejor a nivel 6 o así O 5 Que te aumenta la saturación ya bastante Me gusta mucho, eh El tema de la saturación Me mola un montón Vaya barrigón tengo, tío Me han hecho un mod para mí Es una cosa ¡Cubricito! Mira esto No digas eso, hombre Mira esto Si parece que he robado Parece que he robado Yo que sé Una Playstation Me ha metido debajo la ropa Para salir del supermercado Es una cosa muy rara Y... Hay una forma también de perder peso Pastillas Pastillas siempre son Ah, vale Pero esto es en creativo No, no Vamos a ver las de Survivor ¿Qué es? Con dos plumas Y una botellita Hacemos cuatro pastillas De pérdida de peso de estas Y a ver Y a ver Heldor Si te hubieras fijado Pues mejor, ¿no? Digo yo Así Vale, estamos a 18 Ah, te baja uno Cada uno Uy, 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 uy Ah, estaba pensando ¿Puedo bajar más aún? No Tampoco me serviría, ¿no? No sé Pero me ha parecido curiosamente Es una tontería de mod Como un piano, eh Pero bueno El mod para Para ganar y perder peso Maravilloso Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.12.2 Si está la confort, etc Como siempre Recordad Dadle like Si queréis más reviews de mods Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis